hola chicos cómo están el día de hoy acá en Shagganland chicos vamos a continuar con e-gamesportmanager me ven bastante pegado porque estoy pegado en este juego de mierda y quiero saber cómo hacerme más fuerte porque por ahora no puedo por ahora ya tengo todos los skills y no tengo ni idea de cómo hacerme más fuerte la verdad qué weas es el loco si quieren pegado se quedó pegado qué locura no 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 Tienen que comer y todo Y alimentarse y todo Pero voy a ir mensajilla Como yo no sé qué pasa Porque no sé Y no gano casi nada de plata Porque no gano nada de plata Fíjense eso Los tres primeros Quiero ganar algo de plata Ahí está más peleado el de acá Parece que este Está más peleado Que yo podría participar En alguno de estos torneos Voy a tirar dos acá Dos arriba Es que uno va que va abajo Va a tener que subir Acá no más Si o si Tiraron dos arriba No moriré con nada de sociedad Me cago el primer Bueno, me cago el primer Primer inicio del juego Este es mi primer torneo Tengo que pago para entrar Y ver qué onda A ver qué pasa Pero Vamos a ver No sé Ni siquiera sé Que puede pasar Vamos ganando Por el momento Ahora acuérdense Que a nosotros Las torres No nos hacen Tanto daño Porque eso fue Oh Se compran Millones de cosas Porque eso fue Una de las cosas Que yo puse Como Como opción De mi Que me voy a Algo a la una Cualquier güey Al principio Da la misma Tengo que juntar Plata O sea Me estoy yendo Así como por La weá No sé Ni siquiera Bueno Algo iba a decir Que estoy tan pegado Que no sé Qué iba a decir Que no sé No vale la pena Tenerla Eh Esta partida Ya la ganamos Ya la ganamos Que pase a la segunda fase Eso es bueno Algo Algo Aunque sea Y hay que ver Qué pasa Ahora Cuatro abajo Nadie en medio Podría dejar Medio libre De hacer De hacer Lo que ellos Van a jugar Ellos van a Van a jugar Así Y Y Raro, 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 raro. Me da risa los objetos que compran al principio. Cuando compran en una bolsita está bien, pero cuando ya empiezan a comprar cualquier mierda, es como que WTF, que estás haciendo, por favor, guardala con postura, de lo que quieras hacer, no sé qué quieres hacer, pero tener mucha vida no sirve de nada, menos si vas a atacar, o sea, si eres rango, ¿me entienden? ¿De qué te puede servir tener mucha vida haciendo rango? No sé, raro. Sí, qué bueno es en lo que tiene ahí, él no tiene cualquier wea, no quiero ver. Voy a esperar un poco, porque al final la única forma que yo tengo para poder ganar plata acá, es que deje pasar un poco el rato y quiero ver qué pasa. Ahora tiene 500, con eso ya puedo empezar a decir, ok, voy a ganar, voy a ganar. Eh... ¡Suscríbete! Igual hay que pensar en este juego, no digamos que no si pudiera ser nivel 3, 4, 3, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, y están peor que yo Por donde lo mire velocidad y vía no me fijé cuánto poder tenía este equipo cuando comencé la partida la verdad a veces me fijo a veces no me fijo debería haber fijado que hice weón la cagué la cagué tremendamente ni siquiera dar regeneración darle un poco más de vida gran parte de los puntos yo creo que cuentan cuando destruyes las torres o por la no sé si por la cantidad de danza deberían ser por la cantidad de kills que uno hace según yo porque no es que vayamos tan arriba en kills o sea vamos decente pero no o sea no sé cuántas kills van cada uno pero no vamos o sea lo que voy a decir es que no es que este ha sido el único weón que me falta por arreglar y la ganamos y nos falta esta es la final si no me equivoco ya pero acá ponte sale skill 30 entonces no sé weón se lo juro no sé weón porque nosotros ya le ganamos entonces a gente que tenía mejores kills que nosotros weón y ellos nos podrían ganar si ellos pasaron a la final weón ahora ganarte 250 dólares por un tornado está bueno es algo de plata acá la plata es muy difícil de sacarla ya bueno partimos muy rápido o sea fíjense el ya han comprado muchas juguetas son sin doble killings se mataron en estrella que lol que lol que lol hay harto tiempo de juego metido en este juego para poder ganar para poder llegar a hacer algo en la vida en este juego porque ni con lo que hemos hecho hemos llegado a hacer algo o sea nada no hemos llegado a ser absolutamente nadie en este mundo todavía ehm ehm nadie absolutamente nadie Navi 20-11, nos rompieron una torre y se fueron a Alonso inmediatamente … … No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren eso, miren como la mato a los dos. Que verga. La wea hija de perra güer. Nimbol es un hijo de perra Es un hijo de perra You have won the Sponsored Tournament Congratulations You play You play In the last Sponsored Tournament One award 250 Una medal Una medal Y esa medal ¿Dónde va? ¿Dónde va esa medal? ¿Dónde está la medal? Es que no la veo Ganamos algo de plata Es lo único que hicimos Pero tampoco aumentamos La fuerza de los jugadores Juguemos otro tournament Pero Aquí como que se me están yendo Las cosas de la mano Como que ya no entiendo Cómo ser más fuerte La verdad No sé Tres arriba Nadie en mid Ajá No, uno abajo Cuatro arriba Nadie en mid Nadie en mid No me jodas Voy a dejar los mínimas ahí Oh, se lo mataron Voy a dejar los mínimas allá Gravido Gravido Agravido 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 Están haciendo cagar Vamos a tener la primera partida Cinco, uno, tres, uno No me jodas Fue en mid Que hueá Un ataque y nos mataron a todas Y pum Ahí está Todos muertos Un ataque y nos mataron a todas Un ataque y nos mataron a todas Grave 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 el tema Grave Vamos a ver Hemos podido recuperar algo Algo No completamente Pero algo Esa 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 Fue La peor Gada Que nos pidieron A derecha Están Todos Ahí Esa Esser Les Lo 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 Los matamos No está perdido, o sea, todavía estamos jugando, todavía estamos jugando Se ve algo de luz, no se ve tan amargura, partimos mal, ahora hemos mejorado Y si es que sacamos más plata, vamos a lograr ganar La idea es sacarle más plata ahora La mató No sé Podríamos ganar, podríamos ganar la verdad Podríamos, no estoy seguro, pero creo Creo que sí Por lo menos Algo hace, ¿no? Nos van a ir todos por acá abajo Ahora, yo movería, la movería a ella al medio Va a poder recuperar Si no, vamos a Si no, vamos a perder Y este tipo ya Recuperó Con el doble ataque y una velocidad Vida Vida Regeneración Que no me alcanza Pero bueno Me quedaba bastante pegado en este juego Nosotros tenemos una torre en pie Que es la torre que yo defendí al medio Porque decidí correr a mi A uno de mis personajes al medio Eso fue lo que hice A defender torre O sea, a romper torre en realidad No a defender Pero Eso no quiere decir Que hayamos ganado Aquí todavía Sigue diciendo Que Lo que yo debería hacer es Devolver mi equipo A la pose normal Porque Ya más ítems no se pueden comprar No sé si me entienden Pero Creo que sí me entienden Lo que necesito ahora es Tratar de De atacar a A estos tipos por donde sea Y tratar de entrarles Y romperles Pero Porque si ven arriba El puntaje Van a decir Ah Puta Están ganando ellos Por el puntaje Porque es 118 versus 500 Y ese puntaje Claramente Da a conocer De que El otro equipo Está ganando Pero No sé si Realmente sea así La verdad Yo no lo veo tan Así Es como un poco Ilógico Lo que está pasando No sé si es un error Del juego O qué Pero En este momento No está pasando nada Se están Devolviendo Matando mutuamente Devolviendo Matando mutuamente Devolviendo Matando mutuamente Volviendo Tal vez Tal vez Sea una buena opción Tirar a todos Mis personajes Por un Puro lado Nomás Porque acá Los van a matar Nuevamente Y cometieron El mismo error Lo que voy a hacer Es A ver Voy a Mandar Arriba Voy a Dejar a uno Ahí Arriba Vamos a cambiar Un poco El juego Porque Aquí La cagué La cagué Se estaban Se estaban Defendiendo Por otra cosa Pero bueno Bueno Chicos Lo dejo hasta acá El día Ya saben Suscribanse Dejen like Comenten Más rápido Comparte El canal Nos vemos Pronto Cuídense Ahora No sé Antes de irme Pero Ya no sé Cómo Desbloquear Esta Wea La cantidad De plata Que se gana Es poca Aunque Ganes Un partido No influye En nada Porque No influye En nada No tiene Sentido No sé No sé No sé ¿Qué es?